Boxeadora de los Juegos Olímpicos se retira después de recibir un derechazo. A los 46 segundos, la italiana Angela Carini pidió a su entrenador que detuviera el combate tras recibir un golpe que le dolió mucho. La polémica no viene por la retirada, sino porque enfrente estaba la argelina Imane Kelly, quien fue la descalificada el año pasado en el Mundial de Boxeo por no superar una prueba de elegibilidad de género. Sin embargo, el torneo olímpico, al no ser organizado por la Federación Internacional de Boxeo, no se opuso a la participación de la boxeadora argelina. Estamos ante un caso con una treta que tiene un trastorno de desarrollo sexual, portador de cromosomas XY, adentro tiene los huevitos. Estas mujeres se suelen denominar como aquellas con hiperandrogismo, que se las considera mujeres, pero son mujeres con altísimos niveles de testosterona. ¿Cuál es el problema? Para los criterios de una competición, en este caso del boxeo, en el que incluyen factores biológicos, físicos, como la fuerza, la destreza y demás, esto es potencialmente desventajoso para aquel que goce con estos beneficios y para la otra persona que no. En última instancia, sin entrar en delirios, generistas y demás, acá la pobre chica, la pobre italiana, fue totalmente entendible el enojo de ella y la frustración de todo su entorno y de sus compañeras que salieron a repudiar lo que ocurrió. No fue una competición justa. Tiene la fuerza de un hombre, la destreza de un hombre, la agilidad de un hombre, la resistencia de un hombre. Por supuesto, le partió la cara, la pelea duró 45 segundos, 46. La otra luchadora decidió voluntariamente detener el combate porque no daba más, porque se comió unos derechazos que la mandaron a dormir. Acá tenemos las declaraciones. No podía seguir, me dolía mucho la nariz y dije, paren, era lo mejor. Podría haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida. Claro, porque las contusiones cerebrales, los daños que se producen en la cabeza, en otras partes del cuerpo, no son jodita, y menos si estás ante un adversario mucho más fuerte. No es lo mismo las piñas. Los Juegos Olímpicos siguen en el ojo de la tormenta. Primero por la cagada de la apertura, un evento anticristiano, burlándose de una de las religiones más grandes del mundo. Y ahora seguimos con este tipo de eventos en los que parece que prima la cuestión antilog. También como no podía ser de otra manera, el presidente Peluca también tuiteó y expresó su indignación por el acontecimiento que hubo en esta pelea, en los Juegos Olímpicos. Cuando se les marca las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía, la mataba. Probablemente sí, si seguía, hubiéramos lamentado, no sé si una muerte, pero un posible serio episodio que hubiera requerido hospitalización. Bueno, detrás está la misma actuación de la chica algeria, argerina. Bueno, de la mujer de Argelia, en el 2022 cuando luchaba con una mexicana. Y empezó el debate de, salieron algunos progresos, si no, manga de conservadores, fascistas de derecha, es una mujer porque nació con bla bla bla, todo, la marincoche. No, la prueba de sexo confirma que esta chica, este hombre, tiene cromosomas XI. Confirmaría que es un hombre. Si una mujer tiene problemas hormonales serios, en los que la hormona que le está dando problemas es la que generan naturalmente los hombres, entramos ahí en una discusión un tanto rara, porque no le salían hormonas de mujeres, no tenía exceso de hormonas de mujeres, tenía exceso de hormonas de hombres. Y si vos te fijás en los bracitos, en la velocidad de los golpes, en la velocidad de movimiento, y vos aún así la querés dejar pelear contra otras mujeres, no sé qué querés que te diga. Discutan todo lo que quieran, opinen todo lo que quieran. Acá yo creo que la única damnificada seriamente es la pobre competidora italiana que se comió. Primero, unas piñas monstruosas. Y segundo, le robaron una preparación de muchos meses, de muchos años, para ir a competir a uno de los eventos que siendo un deportista olímpico son las olimpiadas. Me parece que está en discusión eso. Y yo creo que estaríamos a las puertas de una competición olímpica transgénero. No lo sé. Entiendo que eso pueda llegar a herir susceptibilidades, y piensen, no, si los pones en una categoría extra o paralelo a hombres y mujeres, los estás discriminando. Bueno, discriminación sufrió esta chica a piñas. No sé de qué otra forma te lo puedo poner en palabras. Pero bueno, nada. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, déjenme su opinión abajo en los comentarios. Como siempre, todas las opiniones son bienvenidas, excepto las que nacen del odio, de la falta de argumentación seria, sostenida y lógica. Pero lo demás es todo bienvenido. Nos vemos en la próxima. Yo soy Señor Leche. Este fue otro episodio de Leche TV. Y sin mucho más. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas buena semana y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!